Por primera vez, Alexa, hija del actor Héctor Parra, rompió el silencio tras la detención de su padre. Esto sucedió al inicio de la primera audiencia, en donde se determinará si el famoso será vinculado a proceso o no. No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que amo con todo mi corazón, estoy luchando por mi verdad y la voy a demostrar. A través de una pequeña conferencia de prensa, la joven, acompañada por su madre, Ginny Hoffman, reiteró las declaraciones por primera vez de los hechos que vivió por parte de su padre. Alexa mencionó que todo esto comenzó cuando ella tan solo tenía 6 años de edad y terminó al cumplir 14, cuando ella tomó la decisión de nunca más volver a ver a su padre. No entendía porque pues es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un sueño así? Alexa mencionó que en realidad en esos momentos se sentía muy confundida, que no sabía qué hacer porque la persona que le estaba haciendo tanto mal era su propio padre. En su momento, Daniela, la media hermana de Alexa, cuestionó los señalamientos que se están haciendo sobre su padre y de igual manera del apoyo que recibe de la OND, diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer. Por lo tanto, Alexa le quiso mandar un mensaje. Yo estoy dependiendo de lo que me pasó a mí, yo no estoy hablando por Daniela y me duele. Anteriormente, Daniela, a través de medios de comunicación, afirmó que su papá es inocente y negó rotundamente las declaraciones que se han interpuesto en su contra. Alexa Parra señaló que las declaraciones de su hermana le hicieron mucho mal y que aunque Daniela la haya negado públicamente, ella la sigue considerando como parte de su familia. Ella ya dice que no es cierto y que ya no siente nada por mí. Yo por ella voy a sentir de esto en mi vida porque es mi hermana. Ahora que el actor se encuentra con las autoridades, su ex esposa Ginny Hoffman también quiso participar en esta rueda de prensa. Aunque en un principio pudimos ver que Ginny se encontraba muy fuerte, al final terminó quebrándose. De acuerdo con lo que mencionó Hoffman, Héctor le hizo mal psicológico, tanto a ella como a su hija, revelando que es un percance que sigue muy abierto en ella. Incluso mencionó que no lo ha podido sacar en ninguna terapia, pues afirmó que ella tiene que ser la fuerte. Yo empecé a ver cosas muy extrañas en mi hija, obviamente actitudes muy fuera de lugar. Al borde del llanto, Ginny pidió mucha empatía y de igual manera agradeció a los medios de comunicación. La atención que le han puesto a este caso, pues la actriz reveló que aunque ella hubiese querido, su hija había tomado la decisión de ser ella, quien revelara lo que vivió por parte de su padre. Sobre todo por la parte legal, ya que Alexa es mayor de edad. Crean en nuestra palabra, jamás como madre me prestaría una situación así con un hijo. En este mismo instante, Ginny le pidió al público y a los medios de comunicación que por favor dejaran a un lado su nombre, su carrera, el nombre de su expareja y que únicamente lleguen a pensar qué hubiéramos hecho nosotros si estuviésemos en su lugar. Si nos pasara algo así, si una persona tan cercana llegase a tocar a algún hijo nuestro. Desde los 6 años ella comenzó a cumplir estos abusos justo cuando nos separamos. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.